¡Dios de casa, esposo! ¡Pero es el micrófono! ¡O el micrófono! ¡El micrófono! ¡Pero vamos a entrar en el micrófono! ¡Es todo chulo! Vamos a escuchar a la niña ¿Cómo falta? Porque tal vez es la primera vez que estás aquí en el aire, así que ¡Adiós! ¡Dios! 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 Tengo a ti Pero voy a olvidarte Y vuelvo a olvidarte Un abrazo y un fuerte, por favor Gracias José Muchas gracias, bueno Ahora es momento de cantar esta canción Que dice No Tú no vas a cambiar Me tienes un brazo Y me tienes un brazo A tu lado Perdí un año, dos años Tres, cinco años Y más De mi vida De mi juventud De mi tiempo Pensando que un día Tú podías estudiar Pero al final Nunca cambias Porque los infieles Nunca cambian Solo descansan También van para los mujeres No solamente para los varones Vamos para el cinco Es la canción que dice No vas a cambiar Arriba Arriba Y ya Seguida ¡Ah! ¡Unaliche canción! ¡Los montos, los montos! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué不是 que la canción dice? ¡Viva! La canción. ¡Hola! ¡Gracias! 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 Nuestro amor será, no leo por el morir ¡Gracias!